¿Cómo está toda esa banda? Yo tuve a toda esa pandilla silver y ahora aquí me tienen de regreso hacerles un nuevo video referente a lo que es ejemplos en Java en esta ocasión les voy a mostrar cómo rotar las letras de una palabra es decir, vamos a cambiarlas de posición y al final nos va a tener que regresar la misma palabra que ingresamos como podemos ver aquí ingresé la palabra hola se fueron rotando las letras hasta que obtuvimos otra vez hola pero antes de que les explique bien esto para que vean el código tenemos que tener muy muy en claro lo que hacen las funciones que tienen ciertos métodos en Java que son sub, string y chara pero vamos a empezar desde el principio aquí el escáner el escáner nos sirve para detectar todo lo que ingresemos desde nuestro teclado tenemos una variable string que es palabra que es la que va a capturar lo que va a almacenar lo que ingresamos desde nuestro teclado después tenemos lo que es una impresión de pantalla que nos está solicitando ingresa la palabra aquí tenemos nuestra variable string que va a capturar lo que ingresamos desde el escáner esto es el escáner como podemos ver aquí está ingresamos desde el teclado lo guardamos en una variable palabra tenemos un string una variable string que se llama auxiliar que es aux y una variable char que es auxc entonces ponemos que nuestra variable aux va a ser igual a la palabra ahora con el método sub string lo que hace el método sub string es que va a ignorar la letra que le vamos a indicar en la posición que nosotros estamos solicitando un ejemplo sería la palabra hola ingresamos la palabra hola entonces llega aquí con el sub string lo que va a hacer es bueno aquí adentro de los paréntesis de sub string vamos a indicar que es lo que va a ignorar entonces estamos diciendo que ignore la letra que esté en la posición uno porque sub string es lo que hace es eso empieza desde a contar desde las posiciones desde uno como les dije el ejemplo de hola en sub string sería la posición uno la tiene la h la posición dos la tiene la o la posición tres la tiene la l y la posición cuatro la tiene la a entonces aquí lo que estamos diciendo es ignora lo que esté en la posición uno con la palabra hola entonces va a ignorar o va a excluir la letra h y va a capturar lo demás se va a capturar la o la l y la a y la va a guardar en la entonces con el método charar es lo contrario después de excluir ignorar va a capturar o va a identificar y aquí igual entre los paréntesis le vamos a decir qué es lo que va a identificar en qué posición qué letra de la posición tal va a capturar aquí le estamos diciendo que capture o identifique lo que esté en la posición cero y con charar es un poquito distinta lo que hace SuperStream va a comenzar a contar desde la posición cero como un arreglo ejemplo nuestra palabra hola en charar la posición cero la tiene la h la posición uno la tiene la o la posición dos la tiene la l y la posición tres la tiene la a así es como comienza a contar lo que es el método charar entonces aquí lo que estamos diciendo es captura lo que esté en la posición cero de la palabra entonces va a capturar la h y lo demás las demás letras las va a ignorar o sea las va a excluir no va a detectar la o la l ni la a y lo vamos a guardar en auxiliar c y aquí mandamos a imprimir nuestros métodos para que me entiendan vamos a ejecutar el programa lo que ejecutamos nos pide que ingresemos una palabra y como ven con substream ignora la primera letra y captura lo demás y nos lo va a imprimir hola la o la h la o la l y la a y con el método charar va a capturar la primera posición o sea va a capturar la h y va a ignorar lo demás y así es como funciona estos métodos y es lo que nos va a ayudar para que nosotros podamos hacer la rotación de las letras ya que bueno les explique lo que hacen los métodos substream y charar vamos a eliminar esto y ahora nos vamos a explicar lo que es rotar las letras bueno lo que primero tenemos que hacer es capturar bueno crear un ciclo for que es el que va a hacer las iteraciones y va a cambiar puede decir que va a estar contando las posiciones de nuestra palabra entonces dentro del ciclo for vamos a tener nuestra palabra que va a ser igual a la palabra substream lo que quiere decir es va a excluye lo que tiene en la posición 1 de la palabra en el ejemplo o la va a ignorar la h y va a quedarse con la o la l y la a con substream es lo que va a almacenar la o la l y la a y aquí tenemos un signo de más este signo de más es concatenado vamos a unir lo que tenga la palabra punto charat se le vamos a unir lo que capturó charat en la posición cero que es la h entonces en este este pedazo de código va a capturar la h y lo va a unir con lo que tenga substream que es la o la l y la a entonces nuestra palabra con todo esto nuestra palabra final la palabra final que vamos a tener va a ser la ola pero va a iniciar desde la o la l la a y la h al final y la va a guardar en nuestra variable palabra y desde aquí lo mandamos a imprimir y así va a ser sucesivamente con todas las las iteraciones y vamos a ejecutar para que me entienda ingresemos hola como pueden ver comienza a rotar las letras y comienzan a cambiarse hasta que tengamos nuestra misma palabra que iniciamos como les dije en nuestra palabra iba a ser la ola la l y la ola pero la h al final entonces aquí es la que hace esta ya es nuestra palabra final ahora va a decir en substream ignora la primera letra en este caso va a ignorar la a digo la o y aquí dice captura la primera letra de la palabra va a capturar la o y la va a unir y la va a guardar y por eso tenemos ahora nuestra palabra va a ser la l la a la h y la o va a decir la o y así como pueden ver es lo mismo esta va a ser nuestra nueva palabra substream ignora la primera letra va a ignorar la l aquí se captura la primera posición de la captura la primera letra de la palabra que es la l la va a unir y la va a guardar y por eso tenemos a h o l y así hasta que tengamos sola y ese es como se hace una rotación de letras en llama espero que me hayan entendido les haya gustado les haya servido suscríbete a mi canal recomienda mi video checa algunos de mis videos a ver si alguno te interesa o te sirve así que nos vemos hasta la próxima y les voy a dejar el programa abajo en la descripción en un link se los voy a subir a mega así que nos vemos chau chau